Hola a todas, a todos, amigos, amigas, soy Sedega de Riomar, hoy os traigo otro vídeo para mi canalet. Esta vez es la historia, no de uno, sino de dos fracasos, nada importante de los fracasos también se aprende, dicen. Esto que veis aquí es el Notebook Aspire One con la CPU Intel N280, 2 GB de RAM, que en su época, como ya os puse en el vídeo anterior o anteriores, venía preparado para Windows XP y que en su tiempo lo logramos resucitar ya por el 2014, si no recuerdo mal, con una versión de Ubuntu Mate, si no recuerdo mal era la 1404, una versión LTS a la cual le pusimos el disco SSD que lleva actualmente. Bien, refrescando la memoria, os dije que quería instalar LockOS 22 a 32 bits. Y aquí ya estáis viendo, según os avancé en el último Directo de Boro, en el chat fui avanzando de que no había manera. Mientras duró el Directo de Boro, estuve probando con Debian a 32 bits, parecía que se instalaba muchísimo mejor, pero al final acaba dando el mismo problema. Como veis, está parpedando esta luz, parece que hay una serie de bloqueos los cuales no me explico. ¿Veis? Parece que está intentando arrancar siempre, se queda intentando arrancar, no sé si lo hemos apagado, voy a darle otra vez al arranque. Por cierto, impensable conectar el adaptador VGA HDMI y hacer la captura. ¿Veis? Parece que quiere intentar arrancar. Está instalado LockOS 22 a 32 bits, la última versión, que por las características que nos explicó el amigo Nico en su canal, sería la distribución que tendría que ir perfecta y darle ya la última oportunidad, los últimos toques de vida a esta pobrecita máquina. ¿Veis? Parece que quiere arrancar, pero siempre se nos va aquí. Y cuando quieres ir a interactuar con ella, vamos a ver si podemos interactuar primero. ¿Ves? Ya se nos vuelve a hundir todo en la más absoluta de las miserias. Cae en esta oscuridad absoluta. De momento no voy a abundar más sobre este tema. De momento lo dejo aquí. Pues estaba hablando de un segundo fracaso. Hoy quería consultar el correo, miro de arrancarla. Es mi ASUS VivoBook de todos estos dos últimos años, en lo cual lo utilizo nada más para temas administrativos. Aquí tengo todo el tema administrativo referente a mi persona, correos, etcétera, etcétera. Todo lo que podéis considerar vosotros como administración. Bien, aquí como podéis ver tiene sus buenos 20 GB de RAM. Evidentemente no era la original. Le pusimos un poquito más, nada más tenerlo. Es un Ryzen 5 3500U con su gráfica integrada. Y bien, bien, así es cuando arrancas la máquina, pues siempre aparece esta pantalla de lo que es el setup de la BIOS UEFI de esta máquina. Ya digo, no es una máquina muy potente. Siempre que la apagamos y la volvemos a encender nos aparece esta pantalla y no acabo de entender qué es lo que está pasando aún. Como veis, tengo un disco Wester digital de 500 GB. Nada más y nada menos que un, si no voy errado, es un M.2. Y bien, ya digo, no hay manera de entrar. Sencillamente, luego os lo enseño qué es, luego cómo he podido arrancarlo. Es poniendo un live de, por ejemplo, Fedora, que es el que he hecho, y he podido meterme al menos en lo que es la home y recuperar todos los datos. Ni más ni menos. Aquí podéis ver que ya estoy en una sesión en modo live a través de una memoria USB con Fedora 35 porque es lo que tenía a mano y era una de las que tuve instaladas y por eso la tenía guardada. Aquí he tenido que configurar el modo mirror. Ya lo tenéis aquí marcado, aquí en la parte de arriba, este sitio. Y así puedo rebotaros la imagen que sale por el HDMI igual. Podríamos entretenernos también con el language, etcétera, para cambiar la configuración, pero no vale la pena esta sesión live. Tenéis que picar aquí en otras localizaciones y aquí sí que nos aparece el volumen de casi 500 gigas. Y entonces, como podéis ver, una vez dentro, tenemos la home. Y en esta home estaba todo. Todo. Todo lo he podido copiar perfectamente a un disco duro externo y así no se ha perdido absolutamente nada. Aquí la tenéis. Y bien, este es otro punto que os quería enseñar cómo se hace. Bien, en esta nueva secuencia vemos que estamos en una sesión live de Gparted y aquí lo que me doy cuenta en el disco este que nos ocupa es que la partición de arranque no existe. Y estaba, seguro. Vemos que tampoco hay lo que debería ser la partición swap porque me suena de haber hecho la instalación en su día. Porque recuerdo que me petó me petó Fedora 34, creo que fue o 35, no estoy seguro. Y ya fui a lo seguro. Debian 11 y había prisa y estando el disco solamente para él, pues qué menos que hacer la partición automática. Aunque he visto los resultados de lo que aparece en las particiones automáticas y lo que os he comentado de que a veces una swap demasiado grande y que no sirve para nada en ordenadores de mucha RAM, es mejor no tenerla. Como veis, aquí nada más tengo la partición root con la home y lo mejor es cargársela, que es lo que estoy haciendo ahora. Aplicamos los cambios y ya tenemos todo un volumen sin asignar de 500 GB para nosotros. Y a partir de aquí voy a instalar ya Debian 11 Non-Free en la siguiente secuencia. Bien, amigas, amigos, estamos ya dentro de una sesión live de Debian 11 Non-Free y lo que hemos hecho ha sido arrancar en modo live y dentro de la live, que estaba todo en perfecto inglés y no me he querido entretener en buscar el cambio de idioma, etc. Pues he configurado el mirror de los monitores, de manera que lo que yo puedo ver con el monitor del PC, de la propia laptop, me lo deriva a través del HDMI a OBS y así todos vais a ver, vamos a ver todo el proceso de instalación. ¿Por qué lo he hecho a través de live? Pues precisamente, muchos ya lo sabréis, ya vuelvo a repetir, soy muy profano en la materia, pero si en lugar de instalar a saco el Debian 11 con el instalador al uso, etc., etc., tal como hacemos las particiones, este instalador tan característico de Debian, si lo haces a través del live, de esta sesión live, te manda al instalador de calamares. Le damos a siguiente, como veis aquí ya tengo adelantado trabajo, español de España, Madrid, el teclado, yo siempre me lo tengo que configurar con la L.medio, por unos temas de edición de ciertos documentos en idioma catalán y entonces va muy bien tenerlo configurado así, y entonces lo que vamos a hacer es un particionado manual. ¿Por qué? Porque si hacéis el particionado automático, que es el típico borrar discos, esto borrar todos los datos presentes, actualmente, etc., 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 que nos crea automáticamente el sistema EFI, con su FAT32, los famosos 300 megabytes, que no tiene por qué haber más en un rarán que EFI, aquí tenemos el root y la home todo juntito en este espacio libre y luego nos crea una SWAP con una barbaridad de casi 20 GB de intercambio. ¿Por qué? Este PC, esta laptop tiene 20 GB de RAM y por lo tanto lo detecta el instalador y nos hace prácticamente la misma cantidad de RAM como SWAP. Lo hemos visto en los vídeos tanto de Devoro como de tantos otros. Pongo el de Devoro porque soy suscriptor de su canal, lo mismo que el de Salmorejo Geek, y sigo mucho sus enseñanzas. No hace falta, con un PC de más de 16 GB de RAM, como es el caso de este, tener siquiera la partición SWAP. Entonces nos vamos a partición manual, siguiente, cogemos el espacio libre, creamos una nueva partición y aquí tenemos que coger 300 megas. Sobre todo la partición tiene que ser FAT32, ya lo hemos visto antes, el punto de montaje es el boot EFI. Si fuese un ordenador con una BIOS muy antigua, entonces ya te irías o bien al legacy boot o bien al boot a secas, como tenemos aquí. Esto es de la banderita. Bien, ya tenemos aquí preparada la partición nueva, FAT32, BOOTEFI, 300 megas. Bien, cogemos el espacio libre y aquí es donde tengo ahora siempre delante de vosotros la gran disyuntiva. Como estoy aprovechando dentro del resquemor que tengo, porque yo no sé qué ha pasado, un disco que tiene menos de un par de años, un par de años redondeando. No sé qué ha debido pasar para perder la partición que ya tenía de arranque y la SWAP, solamente se ha quedado con la RUT y la HOM. Pues no sé qué ha pasado. Vamos a hacer, y no me cuesta nada, porque ya digo, de los errores se aprende y yo tengo bastante tiempo, sencillamente volvería a repetir el vídeo. Vamos a coger una HOM de 100 GB, que son 100.000 MB. Aquí sí que la tengo que tener ya, el sistema de activos es la Edge 4 famoso. Y el punto de montaje que me voy tiene que ser este. Esta es la RUT, y aquí si tenemos que ponerle la banderita, por algún sitio tiene que estar la RUT. Tenemos ya la otra partición ya preparada, y en ese espacio libre que nos queda, que nos quedan casi 400 GB no llega, sencillamente lo dejamos como está, cogemos el punto de montaje HOM, aquí como nos sale esta banderita buscamos a ver si está la HOM por algún sitio. Bueno, como no la veo y no sé qué va a pasar, pues la vamos a dejar en blanco, y le decimos OK. Bueno, ya la tenemos. Entonces ya le podemos decir a siguiente, y aquí sí que voy a cortar, porque esto ya es privado, y nos vemos en la siguiente escena. Y bien, señoras y señores, aquí está instalado ya el flamante de Vian 11 otra vez. Estamos ya en, recién instalado, nada configurado a mi gusto, como os podéis imaginar. Yo no me gusta trabajar con el dock aquí en el lateral. A ver, en utilidades, que es la única agrupación que veo que tenemos de apps, discos. Y bien, claro que sí, ahora un montón de actualizaciones es lo que me esperan. Pues ya digo, no os voy a aburrir con esto, el color blanquito a mí me fastidia la vista, pero vamos, va a quedarse ciego como si ya tuviera yo una vista de lince. Y aquí vemos que tenemos la partición UEFI de arranque, como habíamos dicho. Tenemos un sistema de archivos con unos 105 GB, y en fin, no va a haber ni editor de vídeo, la mitad de los juegos me los voy a cargar, porque aquí son temas bastante más cotidianos, por decirlo de alguna manera. Bien, el disco está correcto, 43 grados, un sistema de archivos que no me lo voy a comer. Y nada, para mí ha sido como ha quedado, este disco está bien particionado, seguramente puede haber particiones mejores, a gustos del consumidor, y en fin, yo me voy despidiendo, aquí os puedo enseñar ya equipo, y aquí está la home, como ha quedado todo. Y nada, nos vemos en otro vídeo, saludos a todos y todas, y sed felices, hasta pronto.